Así que después del gran éxito que ha sido Pachinko, hemos decidido hacer otro podcast o video sobre lo que esperamos realmente que vaya a pasar en las próximas temporadas de Pachinko, siempre y cuando Apple TV esté dispuesta a hacerlo. No sé qué rayos van a hacer, porque como dije anteriormente, he buscado información, pero como que todo es un secreto, así que nada. Bueno, vamos, leímos el libro, vimos lo que ellos hicieron, sobre todo en el episodio 7 y el final del episodio 8, cómo fueron integrando nuevas cosas en lo que era el libro, explorando un poquito más a fondo los personajes y quizás continuando alguna historia aparte y realmente qué es lo que va a pasar. Pues no sé, pero qué es lo que yo quisiera ver, pues de eso vamos a hablar. ¿Cierto? Cierto. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué te parece? Poco a poco, ¿no? Uno en uno. Sí, ok. Ok, pues empecemos con... La chica más hermosa del mundo, Sonja. ¿Qué te parece? No, en serio. Me gustaría ver mucho la relación entre Noa y Mosasu, sobre todo cuando eran niños, porque ahí es donde realmente los dejan, ¿no? No nos presentan, pues a Noa uniéndose con su papá eventualmente, o no uniéndose, sino cómo Hansu trata entonces de entrar en su vida y eso es algo que realmente me gustaría verlo mucho, cómo lo van a plantear, cómo Noa entonces, cuando se da cuenta de quién es su verdadero padre, cómo entonces va a ser su reacción y lo que ocurre más adelante con Noa. Y pues realmente, no sé si, no recuerdo ahora si lo mencionan en el capítulo, en el programa de televisión, mencionan algo por encima, pero yo no sé, pues yo sí, no quiero expolear, así que ocurre algo con Noa, entonces pues Sonja va a ir a buscarlo y pues eso realmente es algo que espero que lo hagan en temporada. O si no, pueden continuar con la historia de Hansu, que, by the way, me encantó cómo van a estar explorando cómo de dónde era y se convirtió en un líder yakuza. También súper interesante. Pueden hacer fácil ocho episodios sobre esos dos temas que he hablado. Estaría muy interesante. Otra cosa también, y te doy la razón ahí, tienen que hablar de Sonja, sí, pero no la joven Sonja, sino la Sonja de 1989, y creo que volvemos cuando se reencuentra con Noa, entonces lo que ocurre al final del libro, ¿sabes qué? No, ahora que lo pienso, sí, creo que estaría mejor hecho para el fin de Pachinko, al final de todo, de que no vayan a ver más episodios, lo que ocurre con ella al final. Sí, ¿sabes qué? Sí, creo que es mucho más emotivo. Y no, no sé ni cómo. Spoilers, no spoilers, pero creo que te doy toda la razón. Más bien, sería un episodio de cómo Sonja entonces se va adaptando a su vida en Japón, y ahí sí te doy la razón, sería la joven Sonja. Sí. Y fíjate, hablando de Sonja, cuando era joven, que vivía entonces en Japón, con su cuñada Kyunji, y el esposo de su cuñada, que es su cuñado también, el esposo de Isaac, Joseph, quiero ver este, o sea, ya sea donde vas, quiero ver, sobre todo cuando Joseph tiene su accidente, quiero ver esa dinámica entre Joseph y Kyunji. Kyunji, en el libro, vamos, un poquito de spoiler, Joseph tiene un accidente sin entrar en detalle, y entonces, pues, su esposa, en cierta manera, pues, se queda despechada, y aquí es donde venimos con el tema de la sexualidad. Bueno, sí, la actora tiene una obsesión con el sexo. Ok, tranquila, es que es verdad. Ok, en fin, Kyunji, la cuñada de Sonja, es, pues, en cierta forma, ¿cómo es la palabra perseguida? No, perseguida es una palabra fea. Vamos, pues, su esposo no la está atendiendo, y, pues, hay otros hombres detrás de ella, y es algo que en el libro lo dejan ahí. Sí, no contestan. Sí, te dejan como que, ajá, este hombre está detrás de ella, están, en cierta forma, indirectamente, él está tirando, como decimos en Puerto Rico, piropos, y ella, pues, está como que, ay, pero estoy casado, y después, pues, vamos, no sé, me gustaría, si van a hacer varias temporadas, me gustaría ver un poquito sobre eso. Sí, también me gustaría, pero, sobre todo, como Joseph, cuando, entonces, no está Isaac, porque está perecho, se forma como la figura paterna de los niños. Sí, también me gustaría ver mucho esa relación, y, continuando con los niños, pues, ya dijimos lo que queremos ver de Noah, y, entonces, de Mosasu, Mosasu, en la temporada 1, por lo menos, no lució como, se supone que luciera. Yo pienso que no le dio mucha importancia. Sabes que sí, la temporada 1 se concentró más bien en Sonja y Solomon, que Solomon es el hijo de Mosasu, pero no, exacto, no, Mosasu es un personaje súper interesante, su primera esposa, y, claro, ocurre algo, y, entonces, llegamos a su segunda esposa, y a Hannah, y, entonces, de ahí, Hannah y Solomon, hay una relación, o sea, de hermanastros, por decirlo así, con este gesto, y, realmente, volvemos, y decimos, como dijimos, en nuestro episodio anterior, sobre la temporada 1, y el libro, todo se envuelve, es alrededor de Pachinko, de la máquina, pero una vez, entran en más profundo, el niño, ya sí, una vez, ¿verdad?, entran en detalle los personajes, y se mudan a Japón, y, pues, esta máquina, este negocio, es lo que realmente los ayuda a ellos a echar para adelante. Entonces, siguiendo con Mosasu, me gustaría ver, ya que, en la temporada 1, ya resolvimos, como que dice, el problema de Solomon y Hannah, que, para mí, fue súper inesperado, no esperaba eso, me gustaría ver aquí, en Solomon, lo que ocurre al final del libro con Solomon, y, me gustaría también ver, en algún aspecto, que tome venganza ante los hombres que, que lo traicionaron en la empresa, y eso es lo que ocurre en la temporada 1, pero, claro, si, no sé qué van a hacer, porque, en la temporada 1, nunca te dicen qué ocurre con él, ¿verdad? No, solamente termina con la lejana, y se acabó ahí, ¿no? Dicen, qué decisión él va a tomar. Por eso, me gustaría, como que ver algo, como que, vamos, no venganza de, ah, vayan a matar a alguien, pero, que él se convierta en este empresario poderoso, y tumbe, entonces, el negocio de, de la empresa, del banco. Sí, tienes toda la reacción. Otro personaje que, no, creo que, si lo pusieron en la, en la serie, fue bien superficial, es el detective policía, que es amigo de Mosasu, se me fue el nombre ahora mismo, creo que lo tenía, pues, ya, de acuerdo. Ayame, Ayame, Ayame es la esposa, ok, Haruki, Haruki, gracias, sí, Haruki, quiero ver, realmente, me gustaría ver mucho sobre Haruki, y, y, Ayame, la forma, Haruki, para que no sepas, el que no sepa, no ha abierto el libro, Haruki es amigo de Mosasu, y, eh, tiene atracción, ¿verdad? Es gay, o sea, Mosasu tiene una atracción, y la esposa se entera de que es homosexual, de una forma increíble, realmente, así que, de ahí decimos que la, la escritora está obsesionada con el sexo. Sí, ok, me falta algo, no dijiste Phoebe, cierto, Solomón, y, vamos, cambiaron mucho la historia de Solomón, creo que, eh, la temporada uno se concentra mucho en Sol y Solomón, y no pusieron a Phoebe, o si la pusieron, realmente, fue superficial, me gustaría ver algo ahí también, con Solomón, y la esposa, la primera esposa de Mosasu, Yumi, así que, nada, entiendo que, por eso es que están hablando de, ocho temporadas, de quizás siete, ocho episodios, tienen un montón, tienen mucho trabajo, así que, para trabajar a portugués, por favor, por favor, y no cambien los personajes, los actores o actrices, sí, claro, ok, y, ¿qué hacemos si hacen todo lo que dijimos? Debemos cobrar orillas, jajajaja, ok, bye.